¡Hola! ¿Qué tal amigos de Mister TV? Mi nombre es Jazmín Delgado y estas son las noticias al día. Un aficionado de la selección mexicana intentó colocar una bandera en un poste de luz y terminó cayendo al pavimento. Bien dicen que por la selección se hace de todo con tal de apoyarlos. Esto fue lo que le pasó a este joven que al intentar sostenerse del poste tras el peso, este se cayó y terminó en el piso ante la mirada de los aficionados, pero obviamente no todo es tan malo, porque también como buenos mexicanos se han unido para cambiar el polémico grito durante los partidos por un tema de Luis Miguel que ha sido cantado a todo pulmón. ¡Eso es! ¡Aún no te siento! ¡Deja que tus cuerpos sean! Esto es la verdadera pasión por el fútbol, pero en otra información también han hecho uno que otro chascarrillo, como este mexicano, que le jugó una broma a un policía ruso. Este hombre sorprendió al policía mientras lo estaba revisando al entrar al estadio con un mandil que incluía una sorpresa, un pene, obviamente de mentiras, pero que hizo que el policía terminara sorprendido y seguramente sonrojado. Si no saben cómo somos, pues síganos invitando porque seguiremos siendo el alma del mundial de Rusia 2018. Hasta aquí la información para Mister TV y Jazmín Delgado.